¡Exactamos! ¡Todo está listo! ¡Entendido! ¡Estamos bajando en el punto de conflicto en plena guerra! ¡Aquí actuar rápido! ¿Cuánto te tomó acostumbrarte a esto, Grace? ¡Levi! Es tu deber ser un padre para los pequeños y ayudar a tu madre. Obligación que acepto. ¡Levi! ¡Ataquaron a mi madre! Voy a cuidar de usted y del bebé. Necesito que se quede conmigo, ¿está bien? ¡Levi! ¡Los niños! ¿Lo conoces? Le dirás a tu tía y a la inglesa que se retiren. Le oré a Dios ese día, obispo. Oré por mi madre y lo que sé es que sin Grace Connor hubiera perdido a mi madre y a mi hermano también. ¡Levi! ¿Qué necesitas? Ah, ya salvo vidas. Resulta que también salvas vidas aquí. Extraño a mi familia, pero también extraño a mi equipo. Ellos me necesitan. ¿Y tú? ¿Tú qué necesitas? ¿Cómo? Oh, ¿qué necesitas? Hay una salvación.